Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, muchas gracias por este día. Gracias por tu protección, provisión e inspiración divina, a pesar de lo que sucede en el mundo hoy. En estos momentos, Señor, estamos imponiendo las manos sobre esta oración. Y sabemos que tu santo nombre nos dará una vida llena de milagros, de grandes victorias para mi vida. La de mis seres queridos, y la de todos tus hijos alrededor del mundo. Buen Jesús, hoy te pido por tu sabiduría, que viene de lo alto. Al pasar el tiempo contigo en oración, prometiste en tu palabra que, si alguno tiene falta de sabiduría, la pidiéramos a ti, y nos la darías abundantemente. Lléname de tu santo espíritu, Señor. Dame tu sabiduría para afrontar las dificultades que se me presenten con una actitud de fe y de confianza en ti. Gracias, Jesús. También dame la serenidad que viene de tu espíritu. Llévate cualquier actitud e impaciencia agresiva o falta de amor que quiera molestarme, al no estar suficientemente cerca de ti. Por favor, Señor, dame sabiduría para poder guiar mi hogar. Fortaleza para mi relación matrimonial y fe. Y humildad para restaurarla si está atravesando alguna dificultad. Paciencia para ayudar a mis hijos en todas las etapas de sus vidas. Visión para recordar que soy tu hijo y tus promesas también son para mí. Mansedumbre para aceptar tus designios divinos. Y sobre todo, Padre, dame amor para poder ser una luz para todos los que me rodean en medio de tanta oscuridad. Desde este día te alabo y te agradezco todas las futuras victorias por fe. Aunque tu palabra me ayudará a tomar las mejores decisiones de acuerdo a tu voluntad y la sumisión necesaria para recibir con alegría cualquier prueba que tú me permitas para mi crecimiento. Por favor, bendice y protege a todos mis seres queridos en el día de hoy. Y siempre suple todas sus necesidades. Líbralos del mal. Ayúdanos, Señor, a tenerte presente cada momento de nuestras vidas. Y toca nuestros corazones con tu espíritu de amor. Y llévate, por favor, todas nuestras dudas y temores. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. Capítulo 9. Dios de nuestros padres. Señor de misericordia. Por tu palabra hiciste todas las cosas. Y por tu sabiduría formaste al hombre para que domine a todas las criaturas por debajo de ti. Para que gobierne al mundo con santidad y justicia. Y tome sus decisiones con recta conciencia. Dame, pues, la sabiduría que comparte tu trono. Y no me excluyas del número de tus hijos. Mírame, soy tu sirviente, el hijo de tu esclava. Un hombre débil cuya vida es breve. Demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. Me elegiste como rey de tu pueblo. Como juez para tus hijos y tus hijas. Me has dicho que te construya un templo en la montaña santa. Un altar en la ciudad donde habitas. A semejanza de esa tienda celestial que habías preparado para ti desde el principio. Junto a ti está esa sabiduría que conoce todas tus obras. Que estaba contigo cuando hacías el mundo. Que sabe lo que te agrada y está de acuerdo con tus mandamientos. Haz que descienda desde el cielo donde todo es santo. Envíala desde tu trono glorioso para que esté a mi lado en mis trabajos. Y sepa lo que te gusta. Porque ella todo lo conoce y lo comprende. Ella me guiará con prudencia en todo lo que haga. Y su majestad me protegerá. Entonces te serán agradables mis obras. Gobernaré a tu pueblo con justicia. Y seré digno del trono de mi padre. ¿Quién en realidad podría conocer la voluntad del Señor? ¿Quién se apasionará por lo que quiere el Señor? La razón humana avanza tímidamente. Nuestras reflexiones no son seguras. Porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma. Y nuestra cáscara de arcilla paraliza al espíritu que está siempre en vela. Si nos cuesta conocer las cosas terrestres y descubrir lo que está al alcance de la mano, ¿quién podrá comprender lo que está en los cielos? ¿Y quién podrá conocer tus intenciones si tú no le has dado primero la sabiduría o no le has enviado de lo alto tu espíritu santo? Así fue como los habitantes de la tierra pudieron corregir su conducta. Al saber lo que te agrada, fueron salvados por la sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora el ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como estas, busca en YouTube. Oraciones a Dios. Busca en YouTube. Oraciones a Dios. Y suscríbete a nuestro canal. Y suscríbete a nuestro canal.